Nuestra idea es hacer una breve presentación en los términos en los que conversamos, es decir, y aquí me apoyarán Maritza, Javier y las demás personas del Ministerio. Queremos comentar cómo son esas respuestas al pliego en general, donde tenemos 24 puntos en los que sentimos que hay avances importantes, por supuesto, incluyendo la respuesta a aquellos que tienen mayor impacto fiscal. Efectivamente, entendemos perfectamente que en los 51 puntos del pliego hay cuatro muy importantes que tienen un impacto fiscal significativo que ustedes han pedido que el gobierno tenga una posición, un planteamiento específico y eso lo queremos presentar en este momento. Pero también es cierto que ese día quedamos en que es importante mirar el bosque y no solamente dos o tres árboles. Entonces, me parece que es bueno que ustedes sientan que si nosotros hacemos una presentación un poco más amplia, por supuesto incluimos este asunto, pero es porque nos parece pertinente de esa manera asumir la conversación. Entonces, bueno, nuestra lectura de los avances en el proceso de negociación parte por decirles que el gobierno nacional durante los meses recientes y en particular en estas negociaciones del pliego, ¿cierto?, durante este mes de mayo nos ha llevado a plantear medidas esenciales para asuntos que son fundamentales para esta federación de trabajadores y trabajadoras de la educación y para el gobierno, para el desarrollo profesional de los educadores y las educadoras, para elevar su reconocimiento en la sociedad y para mejorar su bienestar y su salud junto con el de sus familias, como por ejemplo ha sido todo el proceso concomitante en materia del nuevo pliego de salud para el FOMAD. Y nosotros lo hacemos con cuatro criterios y es muy importante resaltar estos cuatro criterios. En primer lugar, por supuesto, que la educación crezca de la mano de las maestras y de los maestros. Es decir, nosotros tenemos el objetivo de ofrecerle a toda la sociedad colombiana una mejor educación, lo cual significa que los profesionales de la educación deben tener muy buenas condiciones laborales y muy buenas condiciones personales. Y eso nunca ha estado en duda para este gobierno. Es muy importante resaltarlo. También que en la realidad que viven los docentes en Colombia hay injusticias. Una parte importante de los 330 mil mujeres y hombres que trabajan en la docencia en Colombia tienen situaciones de particular inequidad y que es prioritario atender esas injusticias. Entonces, nos parece que el enfoque diferencial en favor de quienes tienen mayores carencias es muy importante en ese proceso. En tercer lugar, que el diálogo y la transparencia, la verdad, son la base de todo proceso de negociación. Nosotros jamás en ningún momento hemos dudado de que hay que conversar siempre, frente a todas las circunstancias, incluso si hay posiciones emocionales o posiciones divergentes. Y nos parece muy importante siempre tener ese clima como prioridad. Y por último, no prometer nada que uno no pueda cumplir. Muchas veces por salir de una negociación se hacen compromisos que después se incumplen. Nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a trabajar siempre sobre la base de lo que podemos cumplir. Quiero comenzar con una buena noticia que hoy dimos a la sociedad colombiana y a los maestros y maestras. Y así es que hemos decidido que durante el cuatro año vamos a lograr otorgar 20.000 becas de posgrado en las mejores universidades, las universidades con acreditación de alta calidad para los educadores y las educadoras, fundamentalmente maestría, seguramente también especializaciones y doctorados. Es una convocatoria que el viernes 19, justo precisamente cuando se firmó el Plan Nacional de Desarrollo y entonces se dio la posibilidad de poner en marcha esto, la anunciamos, comenzando con los primeros 10.000 cupos. Este mismo año empezaríamos a hacer esas convocatorias. Yo espero que en agosto ya estemos presentando una propuesta para que se inscriban las primeras maestras y maestros. La idea es tener prioridad por quienes han tenido menos opciones de formación, quienes están en los entornos geográficos más difíciles, entornos sociales más difíciles, quienes tienen la necesidad de tener oportunidades de ascenso para mejorar sus ingresos a través de eso. Bogotá, cuando hizo este programa, cambió no solamente las capacidades pedagógicas y la motivación, el sentido de reconocimiento de los maestros y maestras, sino que también facilitó mucho el ascenso de los educadores y por eso la planta de Bogotá es una planta más cualificada y mejor remunerada. Ahora, la idea es tener, por supuesto, metodologías que faciliten estudiar a quienes tienen esas dificultades de acceso y por eso tenemos que, haciéndolo en las mejores universidades, reconocer las distancias, la necesidad de herramientas de distinto tipo, educación mixta o semipresencial, etc., de la manera más efectiva posible, y hacerlo permitiendo validar cursos y procesos previos como parte del posgrado. Eso también es importante y trabajar en equipos territoriales de investigación. Que no solamente sea un maestro o una maestra solitaria, sino que el conjunto de problemas de un territorio, de una institución, de una comunidad, se puedan abordar dentro de ese proceso de investigación práctica. Ahora, esa es una buena noticia que se enmarca en una cosa más general y es que el gobierno lo que está buscando, y así lo presentamos en el plan de desarrollo, es un proyecto de apoyo a los educadores y las educadoras, un proyecto de apoyo integral. Esto pasa por varios elementos, por ejemplo, estos podrados de alta calidad, flexibles y contextualizados, pero también el apoyo para que se creen nuevas escuelas normales superiores en Colombia y se fortalezcan las escuelas normales existentes. Ya lo estamos haciendo, ya la normal de Tierra Alta es una realidad. Nos comprometimos en Puerto Inida también a fortalecer una nueva escuela normal. Y hoy, por ejemplo, yo he reunido con ASONEN y también con ASCOFAES, pensando cómo fortalecer en particular las normales y en general las facultades de educación. Por supuesto, el tema de la salud y el bienestar para los docentes y sus familias, que como ustedes saben, nos ha ocupado intensamente en todo el tema del nuevo plego del FOMAD, el tema de tener una política de tranquilidad, de manejo laboral con afecto, con consideración. ¿Qué necesidad tenemos de volver una materia de conflicto a lo que podemos conversar tranquilamente, ya que estamos en el mismo propósito? El acompañamiento pertinente para procesos de desarrollo profesional en servicio. Esto quiere decir que cosas como el programa PTA se pueden transformar, se pueden diversificar, pueden reconocer más los conocimientos pedagógicos de los propios docentes, que lo que sistematizan los docentes se lleve a los materiales con los cuales se hacen tutorías con otros compañeros en programas de esta naturaleza en el acompañamiento situado. Y además puede ser que sea mucho más que el PTA, por ejemplo, los temas socioemocionales de ciudadanos, etc. Yo sueño con la posibilidad de que tengamos una cosa mucho más amplia de acompañamiento de pares en el desarrollo profesional docente. Y el punto de ampliación de la planta docente, o sea, es decir, entendiendo que existen exigencias demográficas, hay lugares donde hay menos estudiantes, lugares donde hay más, en todo caso, como hemos conversado y tenemos un principio de acuerdo en esta negociación, la idea es estabilizar las plantas en donde haya reducción de estudiantes y ampliarlas en donde eso sea posible para varios proyectos. El proyecto de ampliación de la educación media, el de ampliación de la educación inicial, el de fortalecimiento de la formación integral en temas de arte, deporte, ciudadanía, en particular en ciudadanía, temas socioemocionales, ciudadanos para la reconciliación, la comprensión del conflicto armado, temas ambientales, antirracistas, y para ampliar la orientación escolar. Entonces, todo esto es, bueno, los diálogos pedagógicos territoriales. Queremos reconocer que las redes de maestros y maestras de toda Colombia y de otros líderes de la educación, además de los docentes, tienen una experiencia y un trabajo que queremos que dialogue sobre la política educativa. Entonces, queremos hacer ese diálogo pedagógico territorial. Todo esto con perspectiva de género. Sabemos que la mayoría de nuestra planta docente son mujeres, mujeres resilientes, heroicas, y necesitamos darles un espacio muy particular a las maestras de Colombia y con consideración con los docentes provisionales para ofrecerles oportunidades, tanto de formación, etcétera, en servicios que han sido muy coartadas, como para tener mejores garantías en los concursos de selección que se han venido haciendo. Entonces, son ocho puntos de un programa integral de aprecio y fortalecimiento de los docentes. Es decir, este tema de los 20.000 cupos de las becas es solamente el primer anuncio de un programa profundo, que es uno de los cuatro programas centrales que este gobierno va a sacar adelante, junto con el de formación integral, junto con el de fortalecimiento de los territorios y poblaciones más apartados, junto con los temas de infraestructura, alimentación universal, etcétera. Ahora, todo esto está consignado en una medida importante en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene una promesa de espacios educativos, o sea, de infraestructura, una promesa de educación inicial, donde hay una parte que se va a hacer en asocio con el ICDF hasta los tres años, pero entre los tres y cinco años vamos a tener una ampliación muy grande de la cobertura y una ampliación muy importante de la atención integral, de la calidad de lo que se ofrece en los que ya están matriculados las dos cosas. Entonces, vamos a tener prejardín, jardín y transición con condiciones de atención integral y con muchas modalidades, por ejemplo, ahora hay maestros integrantes, etcétera. Los temas de la jornada escolar para la formación integral y para la educación ciudadana, para la reconciliación y socioemocional, que tienen una serie de estrategias que son también muy importantes y son intersectoriales. El sector educativo amplía la planta docente, amplía los espacios y tiempos, las condiciones de infraestructura, de alimentación, pero también el sector cultural, el sector deporte, el sector ambiente, el sector TIC contribuyen a ese programa. El tema del fortalecimiento territorial para la educación rural, para la educación intercultural y para el reconocimiento de que en muchos departamentos de Colombia, 10, 12, 15 departamentos que tienen la mayor parte del territorio, no tanta población, unas condiciones de afectación por el conflicto armado, de la ruralidad dispersa, de las condiciones para la población étnica, etcétera, exigen una estrategia específica. El tema de la dignificación de labor docente en educación básica y superior, así se llama en el plan de desarrollo, que acabo de explicar como el programa integral de apoyo docente. La educación media, que es, como ustedes saben, además de la inicial, el segmento donde tenemos más problemas de garantía del derecho y donde tenemos que hacer un esfuerzo más grande por nivelar la cancha. ¿Cómo lograr esto? Entonces, nosotros hemos planteado cinco desafíos. Si lográramos que las cosas pasaran con cinco procesos, realmente podríamos cumplir con esas metas. El primero es concentrarse en reducir las desigualdades, entender que la formación en el saber y en el ser de los pueblos étnicos, de la ruralidad dispersa, etcétera, tienen que ser una prioridad, que los efectos de la pandemia y los impactos, especialmente en territorios afectados por el cambio climático, por el conflicto, implican tener una mirada diferencial, unas prioridades específicas. Este gobierno tiene claro que la deuda de quienes tienen menos es grande, que Colombia la define y su educación es uno de los centros de esa definición, la desigualdad. Que el reconocimiento de maestras y maestros como líderes de la transformación social, como intelectuales de sus comunidades, como constructores de paz en medio de la guerra, motor de la movilidad social en el país, y en especial las mujeres maestras resilientes, es otro desafío macro, o sea, son los cambios, digamos, los macro cambios. La prioridad en donde más se necesita, el reconocimiento de los maestros y las maestras, el aumento de la financiación, es decir, algo así como la educación buena, barata, eso no existe, la educación buena es costosa. Sí puede uno tener educación cara, invertir mucha plata sin mejorar la educación, por eso hay que tener mucho cuidado en las prioridades, y ese es el mensaje más importante de esta conversación, ¿cuáles son nuestras prioridades financieras? Pero definitivamente tenemos que elevar la financiación, entonces aquí hemos hablado de 21 fuentes de financiación, hemos hablado de cómo llegar a más del 6% del PIB en educación, como tienen 35 países del mundo, luchar porque no solamente la reforma de las transferencias del SGP, sino también las regalías, las finanzas territoriales, el presupuesto de la nación, los presupuestos no solamente en educación, sino en otros sectores se puedan ampliar, y converger, digamos, para ese propósito, todo esto a partir de acuerdos, o sea, la constitución colombiana lo dice, familia, sociedad y Estado, entonces, acuerdos entre quienes, docentes, ¿cierto?, que defienden la buena educación, poderosos, poderosas, familias en toda su diversidad, con la comunidad local, a cargo de la educación junto a las escuelas, organizaciones de estudiantes, etnico-territoriales, sindicatos, organizaciones políticas, ¿cierto?, productivos, empresas, ¿cierto?, asociativas y comunitarias de docentes, fundaciones empresariales, la educación privada, que más que un negocio o un factor de estatus se entienda como parte de un sistema que ayuda a cohesionar, la cooperación internacional, expertos académicos, sabedores tradicionales, y por supuesto el gobierno entendido desde distintos sectores y distintos niveles territoriales. Si queremos que cambien las cosas, tenemos que convertir de verdad a la escuela, como dice, en un territorio de paz. Tenemos que desaprender el racismo, el machismo, el clasismo, el centralismo, en generar la discriminación, reconocer la diferencia, enseñar a participar, a convivir y adquirir competencias para la gestión emocional, para el sentido de humanidad y la vida, en fin, o sea, esos desafíos son la financiación, la paz, tener acuerdos, hacer las cosas de común acuerdo y trabajar aquí contra las desigualdades y por el reconocimiento de los maestros y maestras. El punto es que esto cuesta mucho dinero. Necesitamos muchos recursos adicionales al año en el sector educativo y en otros sectores. El talento humano en el sistema general de participaciones a futuro implica ya solamente este año adicionar 3.9 billones de pesos como ustedes saben y ha sido reconocido. Tenemos un déficit muy grande, pero además los ascensos de los docentes sobre todo irán subiendo ese valor rápidamente en los próximos años y nosotros reconocemos que el tema de los ascensos es un tema costoso, pero es un tema de justicia. Si algo nos parece evidente es que frenar el ascenso de educadores que se están ganando escasamente 2 millones de pesos o menos es una cosa que tiene que empezar a ceder. Y luego cumplir con las demás metas del plan implica presupuesto para todo lo que hemos dicho. Formación integral, formación de educadores, capacidades en los territorios, educación media, tránsito a la superior, jóvenes en paz. Ese programa es muy importante también financiarlo. Esos muchachos que están en el borde de la criminalidad y que el presidente tiene prioridad en atenderlos implica una propuesta educativa que estábamos discutiendo hace un rato y él la va a pagar. Primera infancia, alimentación universal, infraestructura universitaria, media y básica, conectividad y movilidad, 500 mil cupos en educación superior y el sistema de calidad de educación superior y los alivios del ICETEX. Todo eso cuesta mucho dinero. Yo he hecho unos cálculos, estamos haciendo los cálculos, hemos venido haciendo los costeos, no queremos soltar una cifra para que después no digan que nosotros nos comprometimos con un número, pero así como que para ponerlo de manera muy genérica, este país, si quiere cumplir con eso, tendría que llegar a esos 35 países del mundo que ya invierten más del 6% del PIB en la educación pública. Cada punto adicional del PIB son 13 billones de pesos. Es decir, esto implica entrar a ese grupo de países que se toman más en serio la educación. Y entonces, aunque hay poca disponibilidad fiscal y se necesita un salto muy grande en la distribución del dinero público para eso, pues buscando las 21 fuentes de financiación de las que hemos hablado y trabajar en la reforma al SGP, coordinación entre sectores y entidades, nuevas asignaciones al presupuesto de la nación, a regalías, reforma tributación territorial, hay que entender que no es solo un asunto de voluntad política. No solamente es un asunto de voluntad política del sector educativo, no es si quiere la ministra, si quiere la viceministra de superior, si queremos los directivos. Tampoco ni siquiera es un asunto de voluntad política de hacienda, o sea, esto necesita convertirse en una causa nacional para cambiar prioridades. Entonces, sindicato, ministerios, entidades, la base social, tenemos que luchar juntos por esa causa. ¿Cuánto cuesta entonces el pliego de FECODE y cómo se relaciona con esto? Aquí nosotros queremos contarles cómo hemos avanzado en las 21 propuestas, tú dices que ya son más de 21, que nosotros les hemos presentado a ustedes. Entonces, según lo concertado el día miércoles y con el trabajo anterior de las mesas, el Ministerio de Educación ya remitió a la Secretaría General de FECODE 24 propuestas de texto para acuerdos, de las cuales de política pública dentro del pliego son 12 puntos, se remitieron 11. De dignificación de la profesión docente son 19 puntos en el pliego, se remitieron 5 propuestas. Salud de prestaciones sociales y FOMAC son 11 puntos, se remitieron 3, a pesar de que no incluimos acá todo el tema de invitación pública, lo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero es un proceso que ya viene avanzando de manera muy positiva en el Consejo de FOMAC. Derecho a la vida garantías para el ejercicio de la profesión docente, la actividad sindical y la escuela como territorio de paz son 6 peticiones del pliego, de las cuales se remitieron 4 propuestas. Bienestar del Magisterio son 2 puntos del pliego y se remitió ya una propuesta. Componente jurídico que es la propuesta general de modificación de diferentes decretos, aún no hemos enviado la propuesta. Entonces hasta el momento son 24 propuestas de reacción de texto para acuerdos. Para el Ejecutivo de FECOE era una prioridad la circular sobre el proceso de traslados, también los temas de planta y lo que el viceministro acaba de reafirmar frente a las ampliaciones de planta. Dentro de esos puntos ya hay una construcción que creo que si bien no está 100% consensuada, tiene un avance importante que sí esperaríamos pueda avanzarse porque los equipos y el doctor Javier quiero que lo confirma, el equipo de la Subdirección de Recursos Humanos ya está trabajando en las propuestas de reacción con el objetivo que antes de terminar todo el proceso de negociación las circulares puedan ser expedidas y sea un avance positivo para el país. De una u otra manera las mesas técnicas que se plantean en toda la ampliación de planta pero que también se habla de una transformación de la oferta lleva a que las entidades territoriales pues inician un proceso totalmente distinto a simplemente generar la distribución de la planta viabilizada sino que al estar ya trabajando en la recomposición de la oferta educativa pues tiene que dedicarse más en revisar toda su matrícula las sedes satélites que muchas pues que las comunidades le llaman satélites o sedes de hecho donde hoy donde hoy las Secretarías de Educación tienen estudiantes no registran la matrícula en esas sedes sino que las reportan en alguna aledaña donde tienen código DANE para poderla subir al CIMAT entonces todo ese ejercicio llevaría a que esa mesa técnica como propuesta del Ministerio lleve a un ejercicio distinto a las 97 Secretarías del país que no están enfocadas solamente a la distribución de plantas como lo acaba de decir sino concentrados ya en cómo se modificaría esa oferta que lleva un ejercicio distinto y como lo ha planteado desde el gobierno donde las comunidades educativas hagan parte activa de ese proceso porque en el ejercicio nos hemos dado cuenta que efectivamente hay unas ofertas que están estables o que están también ya desde el año 2003 quietas y que hoy las condiciones de los territorios son totalmente distintos entonces el Ministerio de Educación no está enfocado en que cierre las escuelas o que se mantenga como está sino que esa ampliación de plantas tiene que generarse de un resultado de la modificación de la oferta de cada entidad territorial entonces hay puntos en el pliego que si bien tienen un costo figal elevado corrigen injusticias muy grandes entonces necesitan respuesta inmediata y coinciden con las prioridades de práctica educativa la ampliación de la planta docente en algunos entes territoriales estabilización en otros para atender nuevos frentes el reconocimiento de los educadores los ascensos pendientes esos nos parecen muy importantes para los dos puntos del pliego que proponemos miremos un poco lo que entonces aquí está lo que ustedes han pedido que respondamos de manera más específica la primera cosa que nos parece muy importante es el tema de los ascensos y de la educación la propuesta que tenemos es convocar una cuarta cohorte para 47.000 docentes en proceso de ascenso este mismo año y convocar una quinta cohorte en 2025 los costos que hemos estimado para el reconocimiento de los ascensos de estos educadores serían para 2024 cuando comenzaría en algún momento del año hacer efectiva el ascenso cerca de 400.000 millones de pesos ya para 2025 costaría un poco más de un millón de pesos para 26 cerca de 1.600 y ya en 2027 estaría costando 2.4 millones de pesos actuales para 2026 1.570 1.576.000 millones de pesos y para 2027 2.394.000 millones de pesos entonces al reconocer que esos ascensos que nos parecen de todos los puntos que ustedes han planteado aquello en lo cual tendríamos que hacer una mayor inversión y donde vemos un vacío muy importante pues significan que progresivamente en la medida en que los docentes vayan pasando por los procesos de ascenso 47.000 en una cohorte 47.000 en una segunda cohorte ya 94.000 en total llegarían a costar en un año en el cual se haya estabilizado esos dos cohortes 2.4 billones de pesos adicionales 2.4 billones de pesos es realmente un esfuerzo muy muy importante que queremos que ustedes tengan a presente con una propuesta bastante bastante acorde con lo que ustedes nos están planteando tenemos que desarrollar de manera muy rápida un mecanismo para que la evaluación de carácter diagnóstico formativo supere las dificultades técnicas que estamos teniendo yo por ejemplo no soy amigo de volver a papel y dapris pero tampoco el video como se venía trabajando parece tener ya sentido entonces hay que construir algo interesante por ejemplo yo sería de la opinión de que es muy interesante explorar en una mesa técnica cómo se puede hacer un mecanismo observacional del liderazgo pedagógico y hacer un acompañamiento a ese proceso de fortalecimiento del liderazgo pedagógico en ese proceso de evaluación de carácter de diagnóstico formativo etcétera pero si la idea es tener esa oportunidad para 94 mil docentes de ascenso en el 23 y en el 25 el siguiente punto en el cual hemos tenido una conversación larga e importante sobre este asunto y es efectivamente los servicios públicos en general tenemos una bonificación una prima de 35% que los docentes han planteado que debe ser reconocida también entonces allí hay un planteamiento de cómo elevar de ese 19% al 35% progresivamente esa bonificación aquí entran otras conversaciones sobre cómo digamos suceden todos estos procesos ya de esto ya es digamos parte de una nivelación si se quiere porque es nivelación en términos de las bonificaciones que tenemos los servidores públicos y ahí hay un planteamiento yo creo que aquí hay mucha tela para cortar pero está ese planteamiento que también es un costo importante para las finanzas públicas en el año 2024 pasaríamos de tener una bonificación del 19% a una del 24% lo que tiene un costo de 100.319 millones de pesos en el año 2025 pasaríamos del 24 al 29% ello tiene un costo de 213.078 de pesos y en el año 2026 llegaríamos al 35% que es la meta que se ha planteado con un costo de 362.062 millones 362.000 millones de pesos ahora antes de pasar al último punto al del aumento generalizado de salarios para nivelar los salarios de los docentes con el resto de servidores del estado yo quisiera decirles que nosotros estamos en el proceso de costeo de todos los demás elementos del plan de desarrollo que coinciden con el pliego FECODE particularmente el tema de ampliación de plantas es un tema difícil de costear nosotros lo estamos haciendo pero pues sabemos que esto tiene unas implicaciones muy grandes y que necesitamos tener eso muy presente para poder también traerlo a esta mesa y a esta conversación y a la conversación en general que tenemos incluso más allá de la negociación del pliego porque es el programa de gobierno porque para analizar la viabilidad de un momento generalizado de salarios docentes en función de nivelarlos con los demás servidores públicos lo primero que hay que tener en cuenta y esto hay que hablarlo con el profesor Giraldo y con los demás expertos es que ese estudio con el que estamos haciendo referencia al año 2014 no aporta los elementos de juicio suficientes para la negociación actual los expertos han estado mirando que esos estudios por ejemplo se hicieron con base en otras condiciones distintas a las condiciones actuales y que es necesario estimar el costo de todos los demás puntos del pliego y el costo del plan nacional de desarrollo en lo que favorece a los docentes para poder como decíamos al principio mirar integralmente el tema entonces nosotros en este momento no tenemos una propuesta financiera ni de la acción salarial consideramos que esto es necesario someterlo a un análisis más profundo para poder llegar a conclusiones al respecto y proponemos que centremos el avance en la conversación de hoy en los temas de ascensos en los temas de bonificación y los demás puntos sigamos y los otros 24 puntos cerramos esta es la última diapositiva diciendo lo siguiente y es muy franco y muy importante para que la educación pública se consolide y se financie generosamente la oposición no está en el gobierno nacional les pedimos que ustedes tengan en cuenta que si piensan que en el gobierno nacional hay en este momento falta de voluntad reconsideren esa opinión eso no está sucediendo docentes y gobierno compartimos el mismo proyecto para hacer de Colombia potencia mundial de la vida con la educación como prioridad liderada por los y las maestros y maestras que son los líderes intelectuales y éticos de sus comunidades estamos en el mismo barco trabajemos juntos y juntas en el mismo barco por el mismo propósito esa es la invitación evidentemente todos los asuntos tienen un costo y evidentemente si miramos el costo integral de todo lo que nos estamos proponiendo en estos cuatro años de gobierno junto con el sindicato junto con la base magisterial vamos a lograr cosas muy importantes pero nos toca mirar qué podemos financiar de todo lo que hay sobre la mesa que son muchas muchas cosas incluido el pliego de ustedes en el pliego de ustedes hay muchas cosas que tienen costos que todavía no hemos terminado de estimar como por ejemplo estos temas de las plantas entonces es el momento de hacer ese análisis financiero a fondo arrancamos con una propuesta de bonificación que acoge plenamente lo que ustedes han propuesto y con una propuesta de ascensos y reubicaciones que nos parece que es justa con muchos docentes que tienen ese derecho y les planteamos la necesidad de avanzar el análisis del tema del aumento generalizado de salarios y teniendo siempre el análisis de todos los elementos tanto del pliego como el plan nacional de desarrollo en consideración y les agradecemos mucho que en este proceso de negociación hayamos avanzado en términos de construir esto colectivamente y los invitamos a que sigamos construyéndolo colectivamente a que no lo vean aquí como un asunto de un gobierno que no tiene disposición porque no es así tenemos toda la disposición Colombia potencia de la vida en el empate de un lado que no lo vean todo el mundo